¿Qué pasa con la economía de Euskadi? La otra clave de la economía, lo que puede ocurrir en el próximo tiempo, y dejar en nada el discurso que ha hecho el señor Urcullo, es el camino hacia la independencia. Está muy bien decir que se respaldan las empresas vascas, pero si se les pone un marco difícil, inestable, de bronca independentista, de camino hacia la secesión, ¿qué consecuencias van a tener esas empresas? ¿Les van a ver bien los mercados, señor Urcullo? ¿Van a tener la posibilidad de estar tranquilas en Euskadi? ¿O van a pensar irse fuera del país? No por ninguna otra cosa allá que no sea su política inestabilidad. Yo creo que llegado a este punto, estamos en el final de la campaña, sería bueno y oportuno, y se lo digo con todo respeto, que diga cuál es su plan, que diga cuál es su modelo de país, que diga si lo que usted propone va a ayudarnos a la empresa, que diga si está la independencia en el referéndum o en el nuevo estatus. Contéstenos, que será, yo creo que, muy necesario para que los ciudadanos elijan su voto. Bueno, el camino hacia la independencia es una segunda crisis que se añade a la crisis económica. Si Urcullo se refería a la crisis industrial, la de los 80, que en Bilbao conocemos bien, pues bien, se salió gracias a la ayuda del conjunto de España, gracias a la seguridad social, gracias al apoyo de los fondos del conjunto de la nación. Y Urcullo, llevamos ya un bloque y llevamos todos los días de campaña menos dos y sigue sin decir dónde está, lo que puede concluir que está en la independencia que perjudica la economía.